¡Qué loco, qué loco! ¡Chachita, qué biología! ¡Pero bien bueno, mira! ¡Pero bien bueno, mira! ¡Pero bien bueno, mira! Bueno, nosotros somos los integrantes de la agrupación El Pacto. Yo soy José Gabriel, el guitarrista. Jean Carlos, el baterista. Hombre, Ciro Rabají. Cédula de extranjero, 80 millones, 606, 740. 80. Gustavo Guitart. Bueno, mira, yo quiero primero definir lo que es cultura. Cultura son las formas de manifestación de un pueblo. Entonces nosotros vamos a... Dentro de esa cultura existen varias divisiones a nuestro concepto. Tomamos la cultura como un universo. Dentro de ese universo existe la cultura dominante, que es la que domina. Existe la subcultura, que es otro tipo de cultura que no domina tanto. Y existe la contracultura, que es la parte de esa cultura que está en contra de la cultura dominante. ¿Ok? Entonces ahí definimos lo que es contracultura. Yo creo que nosotros somos... O pertenecemos, vamos como para meternos en algo de ese tipo de cultura, a la subcultura. Porque nosotros somos una manera de manifestación del pueblo, pero con la diferencia de que no tenemos este poder dominante, que sí tiene la cultura dominante. Sí tomamos algunos aspectos de la contracultura, pero algunos aspectos. Algunas cosas que nosotros estamos en contra de lo que es la cultura dominante. Pero básicamente somos su cultura. Yo pienso que nosotros en realidad somos infracultura. Sí, pero seriamente. Porque, ¿perdón? Porque más bien estamos, yo diría no, sobre lo que es la cultura de la ciudad, sino más bien inmersos en todo lo que esto representa. Quizás no. Yo creo que se hace un sondeo entre más o menos 20 personas. Y yo creo que máximo una, o la mitad de una, va a saber lo que es una banda de rock. O sea, te va a saber nombrar lo que es una banda de rock de aquí, Valquisimente. Entonces, más que nada es algo que está inmerso en una parte. De las personas de la ciudad. Y, bueno, por no decir, esto es una parte casi insignificante. Por los momentos. El fin de nosotros como banda, y yo creo que el fin de todas las bandas, es... ¿Cómo se dice? Hacer que esto, que este movimiento llegue a niveles que nunca ha alcanzado. Porque la verdad es que en esta ciudad, y en general en Venezuela, que estamos en un país del Caribe, no estamos muy inmersos en lo que es la cultura del rock, como sí sucede en países del sur. Bueno, yo pienso que en todo movimiento cultural siempre tiene que haber una especie de, que te digo yo, de contra. O sea, un grupo o gente que esté todo el tiempo en contra y que no esté de acuerdo con el tipo de cultura en que nos estamos moviendo. O con las ideas, o con los pensamientos, como por lo menos, que te digo yo, los grupos revolucionarios, se podría decir. Los partidos de izquierda, todo eso. Pero pienso que, no sé, que la contracultura no es un tema así muy fuerte en lo que es, ¿cómo te digo? En lo que es, sí, el rock. Porque el rock siempre se ha basado en algo. Y desde su inicio y su comienzo siempre ha sido, o sea, el punto... O sea, sí, siempre ha buscado una línea y siempre ha sido el lado negativo, o sea, ¿qué te digo yo? La lucha, la protesta, siempre, siempre se ha atiende o ha atendido a eso. O sea, ¿qué te digo yo? La lucha, protestando, lo que sea. Pero siempre el rock se ha mantenido en una misma línea desde sus inicios y desde sus comienzos. Con diferentes estilos, eso es lo que yo pienso.